¿Qué es exactamente este congreso eucarístico que se dará a cabo el 21 de octubre de 2023? Como parte del Arrimiento Eucarístico Nacional de Tres Años, el Obispo Luis ha reservado el Centro de Convenciones de Raleigh para todas las parroquias de la diócesis de Raleigh para poder reunirnos por un día. El Centro de Convenciones de Raleigh es enorme, tiene cuatro niveles y pueden caber hasta 100,000 personas. Y está especialmente reservado para todos los católicos de nuestra diócesis. Este 21 de octubre hemos reservado tres autobuses para llevar a nuestros feligreses de San Francis de Saleh hacia Raleigh y traernos de regreso. Esta es la primera vez que San Francis de Saleh hace una excursión realmente interesante para todos los feligreses. Es recomendable que los jóvenes que estén entre los grados 6 a 12 que asistan a la pista juvenil. Primero debes registrarte previamente, lo cual los padres deben completar un formulario de permiso de los padres de cuatro páginas. Este domingo es el último día para entregarlo. Por favor, les pedimos que lo hagan lo más pronto posible, ya que necesitamos emparejarlo con su acompañante de San Francis de Sales la próxima semana. Gracias. Nunca antes habíamos tenido una excursión y esto es gratis. Solo necesitas dinero para el almuerzo. Puedes comer en el centro de Raleigh o quedarte en el centro de confecciones. Por las mañanas asistirás a diferentes sesiones y podrás elegir entre 14 altavoces. Y por la tarde habrá unos 40 sacerdotes disponibles para escuchar nuestras confesiones. Por la tarde también podrás visitar una exhibición de milagros eucarísticos en uno de los salones de baile. Terminaremos el día con una misa con el obispo para todos nosotros en el centro de convenciones de 5 a 6 y media. La diócesis de Raleigh ha trabajado con mucho gusto para hacer el encuentro eucarístico completamente gratuito para cada persona en las parroquias de la diócesis. Las pistas para adultos están en inglés y en español. Todos los padres son bienvenidos y la pista juvenil está en inglés. Todos deben registrarse antes de este domingo. Por favor, visítenos después de misa y asegúrese de entregar sus formularios para jóvenes, adolescentes, formularios de acompañantes y si asiste como adulto, descargue la aplicación del sitio web y asegúrese de que sepamos que desea viajar en los autobuses con nosotros. Si no está registrado en nuestra lista de autobuses, se lo estará perdiendo. Véanos después de la misa para pedir ayuda. Véanos, por favor, salvar ese día. Véanos, por favor, salvarse el día. Véanos, por favor, salvar la aplicación del Congreso de la Iglesia. Véanos, por favor, salvar la aplicación del Congreso de la Iglesia.